Esta empresa se inauguró en 1912, en realidad todo empezó un poco antes. 1911 se hizo una asamblea con el fin de crear una industria fabricante de cerveza y hielo. Y decidieron que Santa Fe era el lugar indicado por las aguas blandas del río Paraná, por el puerto de Ultramar, por los ferrocarriles. Además las tierras eran bastante económicas, lo que faltaba era el capital. Esta es una actividad cultural nueva que de alguna manera busca contar la historia de los 100 años de la planta y de la marca Santa Fe en la ciudad. Y combina una muestra de fotos del centenario de la planta, donde se puede ver la evolución de la planta a través de estos 100 años. Un paseo muy especial que es aquí en el museo, que se llama Paseo del Pueblo precisamente, y que a través de la actuación y el guión de cuatro actores que encarnan inmigrantes europeos, se relata la trayectoria y la historia que tiene la empresa en la ciudad. De una manera muy divertida, muy dinámica, donde aparece el mismísimo Otto Schneider en la planta alta, donde hay un español y un francés que guían el circuito por la planta baja. Su aroma se puede apreciar en un dejo de cereal y finas trazas de lúpulo. El salador suave y balanceado de estalaje combina los equilibrios justos entre los amargos y los arbores frutados a la vez. Esta es una actividad nueva, es una actividad que lanzamos hace dos meses, la realizamos una vez por mes, un domingo por mes. Ahora el domingo 22 de julio hay una nueva edición y es con entrada libre y gratuita, desde las 16.30 horas hasta las 20 horas más o menos. Así que de alguna manera a través de ustedes me gustaría invitar a los santafesinos que aún no conocen esta historia y esta tradición de la cerveza Santa Fe y de la cervecería Santa Fe, a que vengan al Paseo del Polo. ¿Pero cómo que no son los nuevos empleados? ¿Ustedes vienen a verlo a Otto Schneider? ¿A Otto Schneider? Vive en el piso de arriba. Así que acompáñenme, venga, alá, alá, venga.